Neymar se lanzará como cantante a partir del próximo miércoles. Neymar no se conforma con ser uno de los mejores jugadores del Barcelona y la máxima estrella de la selección brasileña de fútbol. Ahora, anunció en las redes sociales que el próximo miércoles comenzará su carrera musical con el lanzamiento de una canción en su cuenta en Facebook. Gente, el miércoles comienzo mi carrera musical y voy a lanzar mi primera música en mi face, informó el futbolista a través de su cuenta en Twitter. Tendremos Neymus y Coel. Neymar se lanzará como cantante a partir del próximo miércoles. Neymar no se conforma con ser uno de los mejores jugadores del Barcelona y la máxima estrella de la selección brasileña de fútbol. Ahora, anunció en las redes sociales que el próximo miércoles comenzará su carrera musical con el lanzamiento de una canción en su cuenta en Facebook. Gente, el miércoles comienzo mi carrera musical y voy a lanzar mi primera música en mi face, informó el futbolista a través de su cuenta en Twitter. Tendremos Neymus y Coel.